Hola, soy Xochitl Nava, Master Neymar. Y en esta ocasión estaré trabajando para ustedes con la marca Decken Neymar. Una vez preparada la uña natural, procederemos a colocar nuestra forma para escultura Decken. Colocando la luneta por debajo de la numeración. Ya que esto nos dará más soporte a la punta. Colocamos directamente. Procurando nos quede completamente en recto. Y en esta ocasión voy a trabajar una punta cuadrada. Una vez que coloque la forma para escultura, voy a utilizar mi pH Plus. Ya que este es un balanceador de la grasita corporal de la uña. Y nos ayudará a que el producto... Se adhiera perfectamente y no haya un levantamiento prematuro. Después de que colocamos dos capas, colocaremos el Proteinic Bone. Enseguida, colocaré el tono Cover de Decken, ya que es un acrílico maquillante y nos ayudará a realizar una extensión de la cama de la uña. La primera perla la colocaremos semi-húmeda en el área central de la uña, hacia el borde libre. Realizando nuestra sonrisa. Y delineando perfectamente nuestros encastres. La sonrisa es una parte esencial en las uñas. Ya que esta nos da una apariencia mucho más estética. La segunda perla la tomaremos más húmeda. Colocándola en la área de cutícula. Y barriéndola hacia la primer perla para unir perfectamente. Y no se vea ninguna división. Enseguida, colocaremos un fondo con de color black. Este nos tiene que cubrir por completo la punta. Y lo tenemos que realizar delgada. Colocamos. Y vamos llevando hacia los encastres. Resaltando de esta manera la sonrisa de la uña. Evitando humedecer demasiado nuestro pincel. Para que el producto no escurra en laterales. Delineamos perfectamente la sonrisa. Colocando una perla extra. En el área de la punta. Ya que este diseño lo realizaremos en largo. Moldeamos perfectamente. Tratando de evitar. Que no escurra en los laterales. Enseguida, prepararemos unos gliders. Como el Fancy Pink. Colocaremos media porción de nuestro empujador metálico. En un vasito de cristal. Con dos medidas del mismo empujador. Pero de acrílico cristal. Mezclando perfectamente. Y de la misma manera utilizaremos el glider neon orange, bright yellow y el glider aqua. Con nuestro monómero empezaremos a tomar los diferentes gliders. Dándole un fondo distinto. Al de color black. Ya que los brillos son intensos. Y le dan otra apariencia al tono. El tono aqua. Y por último el Fancy Pink. Siempre procurando no ensuciar nuestra sonrisa. Una vez que hayamos cubierto completamente la punta. Procederemos a encapsular. Con acrílic clear. De Decken. Tomamos nuestra primer perla. Y colocando en la unión. De la punta. Con nuestra sonrisa. Cubriendo perfectamente. Barriendo hacia área de cutícula. Para que quede perfectamente unida. Y así iremos colocando. Una perla tras otra. Hasta llegar a punta. Y completar perfectamente. La uña. Una vez completamente seca nuestra uña. Retiramos la forma para escultura. Y empezaremos a darle forma. Utilizando la lima 180. Para limar laterales. Para no lastimar. La piel de la modelo. Enseguida utilizaremos la lima sin 100. De grano más abrasivo. Para darle forma punta. Y a toda la estructura de la uña. Una vez perfectamente limada la uña. Retiramos el exceso de polvo. Con un cepillo para manicure. Y una gasita. Empapada de cleaner. En esta ocasión. No se pulió la uña. Ya que colocaremos un poco de mano alzada. Nos vamos a apoyar. De un papel encerado. Para colocar. Nuestras pinturas acrílicas. Empezaremos utilizando la pintura acrílica. En tono blanco. Y nuestro pincel plano. Chico. Empezaremos a colocar una base. De este tono. Unos pétalos. Dándole una ligera forma. De corazones. Tengo la primer flor. Coloco dos pétalos más en esta área. Media flor. Acercándonos más hacia el área de la punta. Y le damos luz también. A unas hojas. Que colocaremos en tono verde. Enseguida dejaremos secar. Antes de colocar nuestros tonos siguientes. Una vez completamente seca la pintura acrílica blanca. Procederemos a colocar los tonos. En esta ocasión voy a utilizar un tono rosa. Cargando mi pincel. Y retirando excesos. La colocaré. Remarcando. Media flor. Retiramos exceso del pincel. Y enseguida. Realizaremos una en tono amarillo. De la misma manera. Cargo mi pincel con el color. Quito exceso. Y empezamos. A remarcar los pétalos. Una vez que terminamos. Retiro también exceso nuevamente de color. Y utilizaré enseguida un tono naranja. Para la siguiente media flor. Quito exceso. Y enseguida utilizaré un poco de verde. El cual le bajaré la intensidad. Con un poco de amarillo. Creando así. Otro tono de verde. Nos dará un tono más claro. Mismo que nos dará un poco más de luz. Y remarcaré. Nuevamente. Las hojas. Esperaré unos minutos. A que seque por completo. Y después delinearemos. Con una pintura acrílica. En tono dorado. Una vez completamente seco los tonos. Con un pincel liner mediano. Empezaremos a delinear las flores. Ya que de esta manera. El diseño tendrá un poco más de luz. Este lo iremos colocando. En el contorno de cada uno de los pétalos. Haremos el delineado. De la amarilla. Terminando y finalizando. Con la flor naranja. Y dejando secar perfectamente. Para enseguida colocar. Nuestro UV gel. Ya que esto nos ayudará a cubrir perfectamente la mano alzada. Evitando cualquier levantamiento. Y garantizando el diseño de nuestras uñas. Una vez secos los tonos. Colocaremos UV gel. En toda la uña. Empezando por centro. Y laterales. Cubriendo desde área de cutícula. Hasta punta. Enseguida. Colocaremos unos cristales. En los centros de la flor. Y fuera de ellos. Aprovechando el mismo gel. Tomaré unos cristales tornasol. Y los colocaré como centros. Es ideal. Que después de colocar los cristales. No se vaya a colocar. Ningún otro gel. Ya que esto los puede cubrir. Haciendo perder. A los cristales. De sus cortes. Y de esta manera. Perdería un poco de brillo. Enseguida. Introducimos a lámpara UV. Por espacio de tres minutos. Una vez terminando. El tiempo decorado. En la lámpara UV. Tomamos una gacita. Y empapamos de cleaner. Para limpiar perfectamente. Retirando así. Cualquier residuo. O exceso de gel. Finalizamos colocando. Cutic oil. Con aroma a mango. En área de cutícula. Y una vez finalizado. Queda listo nuestro diseño alusivo. Al mes de septiembre. Tres. Conte. Fное. Desde el cielo.